A lo largo del mundo hay naciones que destacan por tener una gran cantidad de jugadores de fútbol en países foráneos. Veamos cuáles son los 10 países del mundo con más futbolistas en el extranjero. Croacia, según las estadísticas, tiene a día de hoy 375 futbolistas jugando en ligas extranjeras. Colombia actualmente cuenta con 379 jugadores en primera división de ligas importantes del extranjero. Nigeria aporta hasta 394 jugadores de fútbol a ligas destacadas de primera división que no sean la de su país. España es el séptimo país del mundo con más futbolistas en ligas fuera de su nación con 432. Serbia, según las estadísticas del año actual, tiene a 440 futbolistas en ligas importantes del extranjero. Alemania, a día de hoy, tiene a 442 jugadores de fútbol en competiciones de primera división importantes fuera del país. Inglaterra, según las estadísticas, tiene actualmente a 494 futbolistas en ligas destacadas del extranjero. Argentina es el tercer país del mundo que aporta más jugadores a competiciones de primer nivel fuera de su país con 780. Francia, actualmente tiene hasta 946 jugadores de fútbol en competiciones importantes fuera de su país. Brasil es el país de todo el mundo con más futbolistas en ligas de primera división extranjeras con 1.287.